Entamorado Percibe mi alabanza y mi adoración Señor Jesús Así te alabamos papá Así te adoramos Espíritu Santo Enamorado estoy en ti Jesús Y déjame expresar mi amor Cantándote salvos a tu nombre Aleluya Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Él, enamorado En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Hay victoria, hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria En la sangre de Jesús Hay victoria en su poder El enemigo no podrá con nosotros Porque Jesús me lea por nosotros Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo vencer a nuestras armas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria, porque hay victoria En la sangre de Jesús Si me pregunta por qué estoy contente Si me pregunta por qué dan eso así Es que Cristo me ha lavado con su sangre En una nube blanca volverá por mí Es que Cristo me ha lavado con su sangre En una nube blanca volverá por mí Si me pregunta por qué soy el orden Si me pregunta por qué nazo así Es que Cristo me ha lavado con su sangre En una nube blanca volverá por mí Es que Cristo me ha lavado con su sangre En una nube blanca volverá por mí Si tú me preguntas por qué canto así Si tú me preguntas por qué danzo así Es porque Cristo vive en mí Es porque Cristo está dentro de mí ¡Gósate! ¡Al návale! Si me preguntas por qué estoy contento Si me preguntas por qué danzo así Es que Cristo me ha lavado con su sangre En una nube blanca volverá por mí Es que Cristo me ha lavado con su sangre En una nube blanca volverá por mí ¡Gracias Dios! Gracias por darnos como Jesús Aquí está un perro que te alaba, que te adora Y declara tu amor, declara tu amor sobre la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!